Tengo el gusto de inaugurar una nueva sección en el canal a través de un pedido del parce que me ayudó en su momento con el Excel y a quien quiere un montón que me pidió hace mucho tiempo una táctica y para cumplir con él y también para cumplir con todos ustedes porque me encanta devolverle a la comunidad todo ese cariño que me dan, inauguramos hoy quien quiere una táctica, un espacio en donde vos vas a poder pedirme tu táctica aquí abajo y si es posible por favor te pido que si tenés material como parce que me pasó partidos del equipo que vamos a analizar hoy me podés pasar, es mucho mejor porque ahí me facilita el trabajo y puedo cumplir, a veces pasa que me han pedido tácticas que no puedo cumplir porque no encuentro el material necesario para poder realizarlas, pero a partir de hoy oficializamos esta sección y vamos a intentar darle una periodicidad en el tiempo en donde en el canal ustedes deciden qué táctica quieren ver vamos a inaugurar esta sesión con la táctica de Lucas González Vélez, para aquellos que no lo conocen entrenador colombiano de 42 años que hace tiempo estuvo tanto en Aguilas Doradas como en la América de Cali y se van a sorprender, les prometo, con muchos movimientos que se dan dentro del campo y cómo los hemos llevado, a dónde si no, en el Football Manager, ya empezamos Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Panda FM y como les dije, parce, pidió su táctica, ¿y qué pidió? sino la táctica de Lucas González, un entrenador que a mi gusto, por lo que he hablado con él y por lo que he entendido, a nivel sudamericano, además de ver los partidos que he visualizado es un tipo que ha generado una revolución que va un poco en contra de mucho de lo que es el fútbol en Latam, por la forma de jugar, por los movimientos de los jugadores por la inteligencia táctica que intentó desarrollar el equipo con mayor o menor éxito dado que, tanto en América de Cali como en Aguilas Doradas si juntamos ambos equipos, anda en un porcentaje cercano al 50% de triunfos o de puntos obtenidos, y eso es porque sin duda González plantea un esquema bastante revolucionario dentro de un 4-3-3 con movimientos que aquí, al menos en Latam, no suelen verse seguido apreciemos el saque de centro de Ramos y la distribución de los futbolistas a medida que avanza la pelota este es el centrocampista por izquierda y este es el centrocampista por derecha ya vieron que los laterales caen hacia la zona central del terreno jugando con dos carriles inversos y que el medio centro retrocede a buscar la pelota los volantes suelen tomar una altura media aquí o incluso a veces en banda y la amplitud que le aportan los extremos para acumular sobre todo por momentos mucha gente por fuera este de los dos es el volante más retrasado naturalmente que ha tenido el equipo de América de Cali y el otro es quizás el que ha jugado de forma un poco más vertical aquí está recibiendo el balón para poner mucha gente también en campo contrario realizando la jugada si vamos a nuestra hermosa herramienta de Paint los movimientos que tenemos que realizar son el desplazamiento de este jugador hacia la zona central el desplazamiento de este jugador hacia la zona central este jugador entonces retrocede este jugador se abre a media altura este en realidad naturalmente tiende a caer hacia este sector y muchas veces también lo hace hacia este sector este verticaliza no tanto y después este jugador es un jugador más de corte asociativo por dentro juntándose a jugar ahí y ellos son los que le dan amplitud en las bandas al equipo del América de Cali esos movimientos van acompañados a una presión muy intensa del equipo en donde elegí no darle ningún tipo de atributo extra salvo la presión mucho más insistente es un equipo que elige los momentos del partido para ser arecibo en donde los defensas muchas veces aparecen más retrasados y la presión se da entre los cinco hombres del sector ofensivo y donde además también esto creo que no es necesario para poder generar el funcionamiento que se busca el América de Cali no es un equipo que busque la posesión de pelota como un fin en sí mismo sino como una herramienta o lo era en realidad porque ya no está más González en el club y le está yendo bastante mal hoy por hoy al equipo de Cali pero sí que es bastante vertical a la hora de hacer esos traslados por algo la mentalidad ofensiva por algo el ritmo no es tan bajo y al mismo tiempo tiene jugadores que le generan esa amplitud en el campo sobre todo en las bandas para poder verticalizar el juego cuando es necesario y terminar con la pelota dentro de la red gracias a una enorme serie de movimientos de hecho hemos jugado solamente dos partidos pero ya tenemos un 66% de posesión de balón lo cual tiene mucho sentido para el juego creado pero también una enorme cantidad de disparos realizados dos partidos, 26 disparos, un promedio de 13 por encuentro que posicionan al conjunto de Cali en el primer lugar de la tabla en este aspecto para lograr lo que les estaba mostrando la mentalidad ofensiva el ataque algo abierto salir desde el fondo por supuesto y llevar hasta el área porque en realidad había mucho control situacional y poco balón largo poco pase al espacio pero a su vez esos toques en corto con un ritmo estándar que en una mentalidad ofensiva suele ser más alto de lo normal porque tampoco América de Cali es un equipo que verticalizara demasiado con mucha expresividad en su juego porque disfrutaban de jugar con el balón y quizás algo que sorprenda bastante un equipo al que no le asigné ningún detalle puntual en esta área quizás se podría trabajar algo en lo que es la salida de balón pero ni vi una contrapresión porque no la vi ni vi un equipo que contragolpeara o que fuese estático es un equipo que se mueve en base a lo que el partido le demanda veamos como sin marcar absolutamente nada se tira boca negra al piso a buscar ese balón y el equipo verticaliza por la izquierda no encuentra espacios y rehace la posesión justamente el que está acá hacia el lateral izquierdo que vean como se vuelve a cerrar hacia la zona central para jugar con el interior mixto que en realidad en vez de caer aquí cae sobre la zona central del terreno acompañado por el lateral que detrás le secunda y después el interior mixto que encuentra espacio para habilitar a Sarmiento de cara al gol en cuanto a materia de roles para poder llevar esto lo hemos realizado de la siguiente manera por lo mismo que expresábamos hoy temprano Paz debe caer entre los centrales ellos dos tienen a abrirse a banda como jugada natural para poder dar ese lugar aparte Palacios termina casi acá y nos queda prácticamente acá dado que el propio Mena se cierra hacia esta zona y el propio Velasco lo hace hacia esta otra este jugador justamente es un mensal en ataque porque aparte de variar su posición muchas veces puede terminar rompiendo líneas sobre esta zona cayendo a bandas entrando al juego según lo que demande la jugada este es un jugador bastante clave en el esquema de González al tiempo que este otro muchas veces cae hacia acá muchas veces se ubica en este sector buscando la pelota pero es más posicional que el otro centrocampista finalmente extremos en ataque ¿por qué? porque le dan amplitud al equipo y porque termina a veces dentro del área como veíamos en el gol de Sarmiento como si fuesen prácticamente un delantero más y sin un hombre objetivo porque Ramos es un jugador que retrocede a aguantar la pelota pero que no es un hombre objetivo de alguien sino más bien un jugador más de corte asociativo si bien hemos jugado amistosos de baja índole hemos ganado prácticamente todo menos el primero porque al equipo le costó afianzarse una vez que se afianzó ya empezó muy bien los partidos oficiales que hemos podido disputar con un gran trabajo táctico quizás la diferencia en algunos nombres puede hacer que el equipo no haya enganchado de la forma que lo hacía en algún otro momento tiene muchas cosas por mejorarse en cuanto a jugadores que puedan ocupar determinados roles tácticos y a mí me deja esto grandes sensaciones de cara a practicar esto mismo a practicar que dos laterales sean prácticamente los que tomen la función del centro del campo y que los hombres de adentro generen otra serie de movimientos que permitan al equipo generar amplitud por fuera porque la tiene a través de esos extremos y al mismo tiempo movilidad por dentro para nunca dejar al rival quieto y generar la incomodidad a través de los continuos desmarques que realiza el equipo ese es el aprendizaje más grande que vi en estos videos de González sobre todo el partido en el que vence 4 a 1 al Atlético Nacional la táctica de González como siempre la vas a poder descargar aquí en Panda FM donde más en el link que está en la descripción y por supuesto que en los comentarios de este video vas a poder dejarme tu táctica por correo también me la podés enviar si tenés un link para que yo pueda ver los partidos te agradezco mucho porque muchas veces me es difícil encontrarlos si es un equipo actual seguramente tenga más chances de visualizar algún encuentro de ese equipo y me comprometo que con cierta periodicidad van a ver esta sección en el canal con las tácticas que ustedes me van a enviar muchas gracias por acompañarme nos vemos en el próximo video chau 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 chau